Muy, muy, muy Me has dado y no te he podido olvidar No he dejado de pensar y de soñar Esto es porque he decidido en volver Ya me has aprendido y siempre harás Como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo Lo que yo siento contigo Dame un poquito más No te deje haber Amar Si un amor Vuelvo Porque no he encontrado a nadie como tú Fue regalo de pensar y de soñar Si se tiene bien a veces Si se tiene bien a veces Es que quiero que te quieras Como nunca me has querido Que sientas tú conmigo Lo que yo siento contigo Dame un poquitito más No te deje haber Amar Mi amor No te deje haber No te deje haber Que se te haré No te deje haber No te deje haber Solo un loco que desesperado extraña tu amor Todo sigue igual, nuestra cama a nadie se ha costado Solo un loco que desesperado busca tu valor Duerme contigo, estoy tan perdido sin tu amor Que luego y te pido, que vuelvas contigo por favor Duerme contigo, estoy tan perdido sin tu amor Estoy convencido, que solo contigo soy feliz Estoy acobardando y me he rotado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerle entre mis brazos Será mejor que no me veas sufrir Estoy estacionado por los fracasos Hoy voy a mediar la situación Será que siempre mato demasiado Que en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir en el amor Por una decepción estrategia Porque ya no está andando Lo he rotado Y eso no es muy bueno para mí Mordiendo el corazón Si quiero retenerle entre mis brazos ¡Gracias! ¡Gracias!